Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Este 28 de agosto del 2019 entra en vigor la nueva ley de posesión de marihuana no medicinal y la eliminación de casos por delito menor de posesión de marihuana en Nueva York. Pero, ¿qué significa esto y cuáles son los cambios? ¿Qué realmente es una pequeña cantidad de marihuana, según impone la nueva ley? ¿Y cuáles son los nuevos riesgos para las personas que poseen y los que no poseen casos por posesión de marihuana en pequeña cantidad? Hoy en Diálogo Abierto nos visitan dos expertos para explicarnos y aclarar dudas sobre esta legislación que ya será implementada. Quédate con nosotros que ya comenzamos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Recientemente, el gobernador Andrew Cuomo sorprendió a todos con la aprobación de la nueva ley de posesión de marihuana no medicinal en Nueva York. La ley no legaliza la marihuana recreacional en el estado, pero sí crea una flexibilidad de que poseer marihuana en pequeñas cantidades ya no es causa de delito menor en el estado. La ley también impone la eliminación de los casos previos por posesión de pequeña cantidad de marihuana. Para explicarnos cómo funciona esta ley, algunos riesgos y huecos relacionados y cómo impacta a la comunidad, damos la bienvenida a Rae Blin Vargas, directora de defensa de la organización Green Worker Cooperatives, y el abogado y autor Sergio de la Pava, director de litigios de la organización New York County Defender Services. Bienvenidos. Muchas gracias. Mucha tela de la que cortar. Comencemos con el aspecto legal, que es súper importante. Marihuana recreacional, como le llaman, o no medicinal, no es legal exactamente. ¿Podrías explicarnos qué hace esta nueva ley? Sí, y gracias por la oportunidad de informar, ojalá, al público sobre estos cambios, este cambio, que al ser importante, tal vez no es tan drástico como posiblemente la gente cree. Entonces, empezando en agosto 28, lo que ha cambiado no es legal totalmente, pero si estás en posesión de menos que dos onzas de marihuana, no es un delito. Entonces, ¿qué es? Si no es legal y no es un delito, ¿qué es? Cae en una categoría tercera que existe en Nueva York, que decimos en la palabra inglés es violation. Entonces, la posesión de marihuana menos que dos onzas es un violation. Es una infracción. Exacto, la mejor traducción, yo creo que la palabra es infracción, es una infracción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque no te puede dar un antecedente criminal, sí te puede arrestar la policía, sí te pueden dar un tiquete y decirte que venga a corte, sí puedes tener un caso que necesitas un abogado, como un abogado de mi oficina, por ejemplo. Entonces, no es correcto para la gente creer que agosto 28, bueno, no podemos estar en la calle con marihuana y nada que pueda hacer la policía, me puedo reír en la cara del policía. Tomarla donde quiera, en el parque, jugando dominó, en el metro. Si haces eso, sería un error, sería un error y sería un gran, posiblemente gran error, por esos de los públicos que no son ciudadanos americanos, porque lo que definitivamente no ha cambiado es la ley federal. Y la ley, inmigración es un, cae sobre la ley federal. Inmigración no tiene que ver con los estados, tiene que ver con el sistema y el gobierno federal. Y en la ley federal, marihuana sigue siendo ilegal. Entonces, por ejemplo, si en Nueva York te encuentran con marihuana y es una infracción, como hemos dicho, en violation, y vas a corte y, por ejemplo, la multa máxima por menos que una onza es 50 dólares, y pagas tus 50 dólares y se acaba el caso y uno cree, bueno, que no es nada grande. En cinco años, cuando estás aplicando para ser un ciudadano, o sales del país y quieres regresar, este caso te puede dar problemas, porque en el sistema federal es todavía un narcótico, es todavía droga, y te puede dar muchos problemas, incluyendo deportación. Y el sistema, ¿eso lo interpreta como una falta de integridad o una falta de conducta? Exactamente. El sistema federal, el sistema de inmigración, no requiere que usted haya cometido un delito. No requiere que tengas un antecedente criminal, que fuese a la cárcel, que nada. Lo único que dicen, ellos miran a tu conducto, lo que hiciste, lo que pasó. Y si ellos ven que, bueno, pagaste una multa a 50 dólares, pero usted tenía marihuana, usted tenía una droga, te puede dar muchos problemas en el sistema de inmigración. Anteriormente, Sergio, antes de que esta ley entrara en vigor ahora, este próximo 28 de agosto, cuando detenían a alguien en posesión de marihuana, fuera cualquier cantidad, desde algo pequeño hasta más grande, ¿qué pasaba? Más que todo lo que pasaba eran multas. Si estamos siendo honestos, muy pocas personas fueron a la cárcel por poquito marihuana, digamos. Lo que pasaba antes es que si tenías marihuana en el público, o estabas encendido, digamos, era un delito menor, clase B misdemeanor, lo decimos en inglés. Y aunque verdaderamente podías ir a la cárcel, la verdad es que la gente no estaba viniendo a la cárcel, pagabas una multa, pero sí te daba un antecedente criminal. Se quedaba en tu expediente. Se quedaba para vida, para tu vida. Y te puede, pues, problemas con buscar trabajo, problemas con tu housing, con donde vives, problemas con el empleo, tenía mucho, y sigue teniendo, es importante para que el público entienda, sigue teniendo esos problemas para los que se encuentran con la policía y marihuana. Te explico que, por ejemplo, si tienes más que dos onzas, todavía es un delito. Es un delito tener más que dos onzas de marihuana. Es un delito, y sigue siendo un delito vender marihuana, por cualquier nivel. No importa qué poquito vendes. Y en Nueva York, si yo te doy marihuana, es lo mismo que si te la vendo. No necesito recibir dinero de usted. Si yo te doy marihuana, si yo te doy una droga en Nueva York, eso es una venta. No importa si recibo dinero por eso. Entonces, es importante la gente saber que, aunque ha cambiado la ley y ha hecho más fácil, por ejemplo, terminar tu caso criminal, el caso criminal todavía va a existir, y tus problemas en tus otras maneras de tu vida todavía existen. Raibling, ¿cómo funciona el aspecto de la eliminación de casos? Bueno, eso es lo que estamos tratando de investigar bien, porque cómo está escrita la ley es automáticamente para la gente que tiene menos de un tipo de delito en el récord, como ellos dicen. Y por eso tenemos que buscar a las organizaciones que están trabajando en la comunidad, hablar directamente con ellos, porque aunque despenalizaron posesión, todavía la marihuana es ilegal. Y entonces, como es ilegal, aunque tú, si te llevan preso, por ejemplo, en la calle, porque tú pareces que una persona que es sospechoso en la calle, y con esa... Intervención es basado en impresión, ¿no? Lo que llaman profiling. Profiling. Y todavía eso sigue en nuestras comunidades. Y ellos te encuentran con marihuana, porque te llevaron primero preso con ese primer arresto, con un sospechoso, y arriba tiene marihuana. Tú sigues con el mismo cargo, como si marihuana eras ilegal completamente. Aunque la ley despenalizó esa posesión, pero como tú tienes marihuana en el medio de cometer otro crimen, sale igual esa penal. ¿Que la ley está llena de tecnicía? Bueno, una de las cosas que dice la ley es que, por ejemplo, el sistema judicial está supuesto a encontrar a la persona que tiene un antecedente criminal por marihuana y borrar eso. Automáticamente. Automático, sin la persona hacer absolutamente nada. Sin la persona tener que hacer nada. Supuestamente. Eso es lo que está supuesto a pasar con esta nueva ley. Ahora, muy importante, estamos hablando solamente de los que tenían un caso de marihuana y que era poquito. No creas que si tienes una convicción por haber vendido marihuana, que eso se desapareció. No. Es solamente para esa gente dos onzas o menos. En la ley antecedente hablaban de gramos. Usted sabe, si usted tenía un delito en tu pasado sobre haber procesado marihuana o un poquito, supuestamente está supuesto a ser borrado. Vamos a ver si ojalá pase eso empezando agosto 28. Pero es supuesto a pasar automáticamente. ¿Qué están haciendo ustedes para asegurarse de que en la implementación la ley no falle? Y que estas personas, en efecto, vean sus casos eliminados. Bueno, nosotros siempre estamos del pensamiento que aunque hay leyes y la gente tenemos derechos, la gente no conoce sus derechos. Entonces, estamos tratando de organizar ferias de eliminación de casos para dar educación de los nuevos derechos que nosotros tenemos por la ley que va a pasar el 28 de agosto. Entonces, vamos a tratar de organizar estas ferias en las 10 comunidades en Nueva York que fueron más impactadas por los arrestos de marihuana. Y eso incluye Washington Heights, Harlem, East Harlem, Brownsville, cinco comunidades en el Bronx y Sunset Park. Entonces, vamos a entrar en esas comunidades y hablar y dar esa educación para ayudar y levantar nuestras comunidades que son impactadas por estos arrestos porque muchos no pueden sacar becas, no pueden buscar su propia vivienda, no pueden sacar préstamos, no pueden buscar trabajo, nada más pueden trabajar en trabajos que no piden esa pregunta. Y en eso, ten pendiente al final de septiembre, en la última semana, en su comunidad, una feria de eliminación de casos para que usted pueda borrar completamente, y es importante porque esto es borrando el caso, no es revocar. Revocar es diferente que borrar el caso. Claro, es borrar como que el caso existió. Revocar todavía se puede abrir otra vez, porque vacate no es igual que expungement. Eliminación de casos no es igual que revocar el caso. Queremos eliminar el caso completamente y queremos ayudar a nuestras comunidades a hablar con los abogados para asegurar que su caso está completamente borrado y nunca se puede usar en el futuro. Ustedes en Green Worker tienen un portal de Facebook, ¿verdad?, donde ustedes pondrían las fechas. Sí, sí, y yo sé, y también trabajamos parte de una coalición que se llama Start Smart New York, y trabajamos, que es una coalición de más de 20 organizaciones de abogados, de doctores, de activistas, de líderes, de madres, de abuelos, de jóvenes, que estamos trabajando juntos para seguir peleando para la justicia, porque queremos legalizar marihuana con justicia económica y racial, y queremos legalizar marihuana con también nuestra parte de nuestra campaña, que cuando legalizan marihuana, que el dinero regrese para atrás a la comunidad que fue dañada por esta prohibición. Hablan de justicia racial y justicia económica. Podrían explicarme el contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con los casos de posesión de marihuana en menor cantidad? ¿Cuál era el problema? Bueno, lo de marihuana era un síntoma de la enfermedad grande, que podemos llamar la guerra contra la droga, o el sistema totalmente de lo que decimos en inglés mass incarceration, que empezó como hace 40 años, que resultó en un 700% más personas en la cárcel que, digamos, en 1973. Y la herramienta más poderosa en esa guerra era contra la droga, y la droga es como marihuana. Pero el problema es que, como sabemos, sobre mucho, mucho veces se ha notado que el uso de marihuana no es solamente por el hispano, no es solamente por el africano o americano, es totalmente nivel por todas las comunidades. Pero la policía, quién escogieron arrestar, quién mandaron a la cárcel, quién le dieron antecedentes criminales, sí fue por las líneas raciales. Entonces, lo que va a pasar agosto 28 es como un poquito ayuda a tratar de arreglar 40 años de esta injusticia. Es una primera etapa, pero ojalá siga mucho más. O sea, lo que ustedes sienten, o lo que los defensores sienten, es que la ley no estaba siendo aplicada a todos por igual. No. Y afuera de eso, los estados que sí han legalizado marihuana, no contaron los afroamericanos y los latinos que fueron impactados. Y aquí en Nueva York queremos cambiar eso, porque la gente que no, nuestra comunidad no está ganando dinero en ese mercado. Es un nuevo mercado, se va a legalizar, y nosotros como en la coalición estamos apoyando y empujando bien fuerte que cuando se legaliza que nosotros tenemos asientos en esta mesa y las licencias para entrar en el mercado, o sea, que sea una gran proporción que se entrega a nuestra comunidad, a la gente que fueron impactados, que tienen récord, que han sufrido por el arresto de marihuana, y la comunidad, porque había tanta gente que fueron presa, que la comunidad sufrió, llegó a punto de pobreza, la gente no tenía el dinero para fundar los negocios que se necesitaba en la comunidad, la comunidad y la gente que fueron impactados. Por eso es lo que estamos luchando, que en nuestro caso de Nueva York, nosotros estamos asegurando que nuestra gente y nuestras comunidades y la gente que fueron impactados están involucrados y tienen la licencia para abrir su propio negocio de marihuana. Una estadística, en el año 2018, según la organización Real Justice, de todos los arrestos por posesión de marihuana en la ciudad de Nueva York, el 89% fueron a hispanos y afroamericanos versus el 7% que fue a personas de raza blanca. Y ustedes dicen que no es porque la gente de raza blanca la usa menos, sino que es que los detienen menos, históricamente. Yo creo que, por ejemplo, esta nueva ley es un ejemplo de la marihuana es popular en este país. Más que 30 estados tienen legalizado marihuana por medicina, creo que 11 por uso no medicina. Entonces, la verdad es que yo creo que viene el día que va a ser legal. Y cuando uno piensa en la manera, el abuso del sistema criminal de la policía, eso es la razón por la cual estamos peleando por eso. Después de la pausa, seguimos dialogando con Raiblin Vargas de la organización Green Worker Cooperatives y el abogado y autor Sergio de la Pava de New York County Defender Services acerca de los nuevos cambios que entran en vigor con la ley de posesión de marihuana no medicinal en el estado de Nueva York. No se vayan. María, tiene usted prediabetes. ¿Prediabetes? Ah, no, mire, doctor, yo no tengo tiempo ni de comer bien ni de hacer ejercicio. Yo soy una mamá muy ocupada. Ay, pero ¿por qué no me lo dijo usted antes? ¿Cómo? Claro, porque las mamás muy ocupadas como usted no pueden tener prediabetes. Permítame enseñarle. Aquí están las personas en riesgo de tener prediabetes y aquí, al final, mire, las mamás ocupadas como usted. ¿En serio? No. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org.español. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! ¡Buen trabajo! Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Continuamos en diálogo abierto con Rayblin Vargas de la organización Green Worker Cooperatives y el abogado y autor Sergio de la Pava de New York County Defender Services. El tema de hoy, la nueva ley de posesión de marihuana no medicinal y la eliminación de casos por delito menor de posesión de marihuana en Nueva York. ¿Qué otras cosas la gente debe tener en mente que pese a que hay una decriminalización o decriminalizaron la posesión menor de marihuana, aún no es legal? ¿Qué otras cosas el público debe saber de esta ley? Debe saber que todavía no es legal cultivar, por ejemplo, marihuana. Todavía no es, como dije antes, no es legal vender marihuana. Y como te expliqué, no es legal darle marihuana a otra persona. Entonces, es raro. Supuestamente no es criminal posecerlo, estar en posesión de menos que dos onzas, pero ¿en qué manera te vas a poner en posesión de menos que dos onzas sin ponerte en problemas con la ley? Es difícil. He leído en algunas fuentes que se le recomienda al público, sobre todo las personas inmigrantes que tienen aún casos pendientes, que no utilicen marihuana de ningún tipo en público. Sí. Eso es el mejor, mejor aviso que uno le puede dar a cualquier inmigrante que está aplicando para ciudadanía, que está buscando visa para sus familiares de sus países, para gente que quieren buscar su trabajo, quieren sacar visa para trabajar aquí en los Estados Unidos. Ese es el aviso mejor, que no fumen en el público, que no llevan preso, porque esta ley no aplica a los inmigrantes. ¿Existen casos también de personas que adquieren marihuana en pequeña cantidad por razones médicas, pero que no tienen seguro médico o no tienen acceso a servicios médicos? ¿Ese es otro issue? Una de las cosas, la coalición fue la junta que impulsó a pasar la ley para legalizar medicinal aquí en Nueva York. Y lo que pasó es que hace tres años, no cinco años, nada más dieron cinco licencias para vender marihuana medicinal en el estado entero de Nueva York. Entonces la coalición empujó más y ahora son diez. Ahora tenemos diez dispensaries medicinal. Y los dispensaries donde se puede buscar su marihuana medicinal no tienen todo tipo de medicina que uno necesita, porque nada más tienen como nada más varios, solamente un poquito de ejemplo de marihuana medicinal que no es bastante para la comunidad, porque hay mucha gente que lo necesita para glaucoma, por cáncer. Hay muchas personas mayores también que consumen pocas cantidades de marihuana. Lo que sucede es que no se entera nadie. No, ellos no quieren hablar de eso porque tienen que ser el ejemplo para sus nietos y sus hijos, porque como es ilegal, ellos tienen que mantenerla alineada. Sergio, ¿tienes algunos consejos sobre qué hacer en caso de intervención con la policía cuando se está en posesión de cantidad pequeña de marihuana? Yo creo que lo importante, el consejo que yo les doy a los clientes de nosotros, primero de todo, no corras, porque eso sí es un crimen que se llama resisting arrest. Eso es un crimen separado a lo que tengas. Y segundo, lo mejor en tu situación es esperar que te van a dar un abogado, no hablar con la policía sobre lo que pasó, porque tú vas a tener un abogado y el abogado te va a aconsejar qué hacer en tu caso criminal, qué decir si tienes que decir algo sobre lo que pasó. Entonces, lo más importante es quedar uno, si estás en una interacción con la policía, bueno, yo sé que no es algo muy serio, es un poquito de marihuana, que me den mi etiqueta, que me den mi multa, voy a hablar con mi abogado y vamos a pillar el caso en la corte, no ahí mismo en la calle. Sergio, me hablabas fuera de cámara acerca de algo en una ley relacionada sobre personas que tienen casos de 10 años, ¿podrías explicarme mejor? Sí, bueno, una de las cosas que hemos hablado sobre lo de marihuana es la manera en que automáticamente van a borrar lo que tenías en el pasado, y eso es muy bueno si lo hacen correctamente. En octubre de 2017, pasaron una ley en que las personas que tienen delitos que tienen más que 10 años, un delito que uno tiene que, digamos, en 1994, un delito y no has tenido problemas con la ley por más que 10 años. Es posible, no es automático, pero es posible usted aplicar a una corte para sellar, no borrar enteramente, sellar los récords de esa convicción. Entonces, es importante para mí, no tiene que ver solamente con la marihuana, puede ser cualquier delito, y no todo el mundo va a poder aplicar, pero lo que ha pasado es que hay mucha gente, 100 miles, que son elegibles para esto y no lo han hecho. Entonces, me gustaría dar esa información a tu público, a saber, si usted tiene un antecedente criminal de más que 10 años, es posible que se puede sellar. Y ha tenido buena conducta en 10 años. Exactamente, tienes que haber tenido buena conducta por 10 años. Hay otros límites también, no voy a gastar media hora aquí explicándolas, pero consulte con un abogado, consulte con mi oficina, o yo te puedo mandar a alguien que puede consultar, porque es posible que ese problema que te está dando no buscar empleo, no poder, es posible que te podamos ayudar con él. Que ustedes en New York County Defender proveen servicios gratuitos. Sí, lo más importante que nosotros hacemos es defender los acusados en las cortes, pero también podemos, en instantes como este, ayudar a gente con algo que ha pasado hace 10, hace 12 años, hace 15 años. Entonces, me gustaría que la gente se informe, se eduque sobre estas nuevas leyes, porque es importante, la información es lo que más que todo va a ayudar a nuestra comunidad. Ya en los últimos minutos que nos quedan, ¿qué es próximo? Desde el aspecto de defensa, Raiblin, ¿qué es próximo en esta ley o el asunto de lo que es las rutas hacia la posible legalización de la marihuana en el estado? Bueno, nosotros seguimos trabajando, estamos ahora aumentando más, la coalición está creciendo, estamos dando más talleres de educación en varias comunidades, y vamos a lanzarnos otra vez en la próxima sesión de Albany. Vamos a visitar nuevamente a todos los políticos que representan nuestras comunidades para empujarlo a ello, que por fin, que le rueguen, bueno, que hagan el trabajo y empujen al gobernador que por fin firme la ley, porque teníamos en la última sesión, teníamos el apoyo del Senado y de la Asamblea, y nada más faltaba la firma del gobernador, pero no llegó. Entonces, en esta versión, en este segundo turno, vamos a ser más grandes, más poderosos, vamos a ser más representantes, vamos a enseñar al gobernador que sí lo necesitamos con todo lo que queremos, la justicia racial y justicia, el dinero en nuestra comunidad, las oportunidades de nuestra comunidad tener licencia para estar en la comunidad. Creo que es otro punto que corresponde mirar también, que es que si no es un delito menor, entonces, ¿cómo proveer lugares seguros donde la gente pueda comprar esta sustancia o este producto? Sí, expandir el mercado para la gente que necesita medicina, y también... Eso es algo que todavía está pendiente. Sí, sí, estamos trabajando en eso, pero por ahora queremos legalizar para que nadie tenga que sufrir cualquier... Ese toca con la policía, ese encuentro con la policía y con la corte, porque nosotros necesitamos nuestra libertad. Sergio, desde la perspectiva legal o de asesoría legal, ¿qué es próximo para ustedes? Para nosotros siempre es la misma meta, menos arrestos, menos casos. La crimen ha bajado mucho en los últimos años y nos gustaría ver menos personas en encuentro con la policía, menos personas en las cárceles. Entonces, esto como ayuda a eso, estamos felices. Como última pregunta del día de hoy, ¿qué se le puede decir a las personas que aún critican esta legislación y que ven la marihuana como algo que es el inicio a una vida en la adicción o que puede llevar a otras adicciones o a otros crímenes mayores? Simplemente leen los estudios actuales. Son más de 20 años, diferentes organizaciones y científicos y doctores han promovido información actual y factual que la marihuana no llega a adicción a otra droga. O sea, actualmente la marihuana se va a usar para quitar a la gente de adicción a opioides. Lo que yo diría a esa persona es que el abuso de droga tiene que ver con la salud pública, no tiene que ver con el sistema criminal. La persona que se vuelve adicta a la droga, eso es algo que se tiene que tratar en un hospital o con terapia y no con la cárcel. Si ven a alguien con adicción, busquen ayuda. Por favor. No lo castiguen. Gracias, Sergio. Gracias, Ravelin, por acompañarnos el día de hoy. Amigos, lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias por su sintonía. Recuerden que para ver este y otros episodios de Diálogo Abierto y compartirlos con otras personas, pueden visitar el portal bronxnet.org. Allí también podrán ver otros programas de actualidad de la cadena BronxNet en inglés y español a cualquier hora y desde cualquier lugar. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!